Tres amigos estaban en una isla desierta, güey. Ándale, pobre. Simón, los vatos eran, 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 ¿cómo se llaman? Eran pescadores, güey. Ok. Uno era de Guaymas. Ok. Sí, sí, sí. Otro era Mazatlán y el otro era del Mavir. Allá pa' Wasabi, güey. Ok, ok, ok. Allá pa' Wasabi. Iba a decir Maviri, pero se van a dejar los del Moshi. Los del Moshi son los que se van a enojar, güey. Dije, no, hombre, mejor, mejor déjame, digo, este, de, de, de Wasabi. Así no mando. Emón. Entonces los vatos andaban en un camaronero, pero, pues, el camaronero, pues, este, se hundió. Ah, caray. Se hundió, se hundió. Y si estos se aferraron a un madero, güey, terminaron la isla desierta por allá en el Golfo de California, güey. Es un macho. ¿Cómo la ves? No, hombre, pues, algo triste, güey. Algo triste. Pobrecito. Pues, no vas a creer, güey. A ver. Que después de varios días, güey. A ver. Semanas, güey. Chijo. Nomás comiendo pescado. Y a manera de ceviche, porque no crees que... No, pues, no había. No sabía dónde, ni cómo, güey. Casi crudo, güey. Chijo. Pues, bueno, para no hacerla de todo este cuento. El... El... Vieron flotando una botella, güey. Ah. Una botella de... No. De pacífico, para que me entiendan. Ah, no. Pues, nadaron por ella. La abrimos por la abriera. Y cuando la abren, güey, no vas a creer, güey. ¿Qué? SRAM, güey. El genio de la lámpara, güey. No, no. Bueno, en este caso sería el genio de la botella, ¿no? El genio de la... El genio de la... El genio de la... El genio de la... Y luego, luego, el de Weimar dijo, ¿sabes qué, compa? No, hombre. O este... Yo quiero pedir un deseo. Y el genio de la kawama dijo, arre. Entonces, ese. ¿Cuál es tu deseo? Ah, no. No, pues, yo quiero regresar a casa. Concedido. Guas, güey. Al de Mazatlán. ¿Cuál es tu deseo? No, hombre. Pues, regresar a casa. Guas, concedido. Guas, hombre. Emón. El de... El de Wasabi dijo, ¿me puedo aguantar unos días, güey? Sí, cómo no. A ver qué es lo que quiero, güey. Guas, hombre. Ah, mira, tú. Emón. Después de tres días. El gerente de la... Digo. El genio. El genio de la kawama. Ah, le dice al vato. Oye, pues, ya han pasado tres días, güey. Ya decidete con tu... Con tu deseo. Con tu deseo, ¿no? Sí, ya lo tengo. A ver. ¿Quieres que te regrese a Wasabi? No, mejor tráeme a mis compas. Los extraño un chorro, güey. No. Ay, qué malo. Ay, Wasabi. 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 No, no, no. 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 ¡Gracias!